Obras de artistas como Pablo Picasso, Diego Rivera, Remedios Varo, Edouard Villar, Robert de Luné, Emiliano de Cavalcanti y Rufino Tamayo, conforman la exposición Los Modernos, que presenta el Museo Nacional de Arte en colaboración con el Musee de Bea de Lyon. La muestra la integran más de 140 piezas procedentes de acervos importantes como el Museo de Picasso, el Centro Nacional de Arte et Culture Georges Pompidou de París, así como el Museo Nacional de Arte, Museo de Arte Moderno y el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en México. Los Modernos está dividida en nueve núcleos temáticos que no corresponden a un orden cronológico, sino a discursos estéticos que permiten apreciar los planteamientos y diálogos compartidos, tanto por artistas mexicanos y europeos, en torno al mundo de las artes plásticas a mediados del siglo XX. En la exposición se pueden apreciar trabajos de 31 creadores mexicanos, 48 europeos y 3 latinoamericanos, muchos de los cuales no se habían presentado en el país. Luego de su periodo de exhibición en el MUNAL, la muestra se presentará en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Los Modernos se exhiben en el Museo Nacional de Arte del 12 de noviembre de 2015 al 3 de abril del próximo año, bajo la curaduría de Agustín Arteaga y Silvi Romont. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.